La vinculación de la Semana Santa de Málaga y el mundo empresarial data de los orígenes de las propias cofradías. Hay muchísimos cofrades a lo largo de la historia ligados al mundo empresarial que han puesto incluso parte de su patrimonio al servicio de las hermandades. No se entendería la Semana Santa tal y como la conocemos hoy sin esos nombres propios. La relación del mundo empresarial con la Semana Santa de Málaga va más allá de las personas. A lo largo de la historia ha habido gremios que han mantenido y mantienen vinculación con distintas cofradías. Vinateros, ferroviarios, carteros, toneleros, herreros... La pequeña empresa y los autónomos a través del mundo artesanal están íntimamente relacionados con el mundo cofrade y las cofradías. Nuestra Semana Santa ha llegado a la excelencia gracias a la aportación de empresas de flores o cera, de músicos, de talleres de bordado, orfebrería, pintura e imaginería. Y por encima de todo esto está la vinculación emocional y espiritual, la fe llevada al extremo de lo sencillo y de lo puro. En Málaga tenemos miles de ejemplos de pequeños empresarios que luchan y trabajan día a día para sobrevivir en sus barrios y en sus calles. Empresarios que se encomiendan a sus sagrados titulares que presiden sus establecimientos. Esta es sin duda la parte más emocionante, la verdad más absoluta que hay en la relación inseparable entre el mundo cofrade y el mundo empresarial. La historia de la agrupación de cofradías es la historia de la ciudad de Málaga, pero también es la historia de las personas, la historia de muchas empresas, gremios y empresarios. Por eso nos sentimos también una parte muy importante de esta celebración. En nombre de todos los empresarios de Málaga quiero reconocer el papel fundamental que ha desempeñado la Semana Santa y nuestra agrupación de cofradías a lo largo de su historia, especialmente en el apartado social. Y por supuesto quiero felicitar de manera efusiva a la institución, a todas las cofradías, a todas las hermandades que forman parte de ellas por estos 100 años de vida. ¡Feliz centenario! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!